Música Huevo en la maya fin, se quema la maya no, me voy para a mallar y monte adentro, huevo en la maya no Ay, nuestra música cubana se baila en el mundo entero, por tu sabor sandunguero hay que gozar en La Habana Huevo en la maya fin, se quema la maya no, me voy para a mallar y monte adentro, huevo en la maya no De Cuba yo te diré, que es una tierra grandiosa, produce caña y café y muchas frutas sabrosas Huevo en la maya fin, se quema la maya no, me voy para a mallar y monte adentro, huevo en la maya no Juego en la maya fin, juego en la maya no, me voy para a mallar y monte adentro, huevo en la maya no Juego en la maya fin, se quema la maya no, me voy para a mallar y monte adentro, huevo en la maya no Música Ay, allá por la serranía está lo que más yo quiero Esa es la madre mía, caramba, y por ella yo muero Juego en la malla, sí, se quema la malla, no Ya me voy, se vuelve a la malla, limón, ya de esto Juego en la malla, no